Muchachos, hay varios famosos que han salido a la luz pública a confesar cuáles son sus adicciones. El trono de México no se quiso quedar atrás y nos dijeron cuál es ese vicio que no han podido dejar. Cuando le dije a mi vieja, pues mira, nos vamos a casar, pero no creo que se me vaya a quitar lo mujeriego. Yo creo que es el único vicio fuerte que tengo, la verdad. La verdad, lo acepto, no tomo, no fumo, ni me gusta andar en los bares, ni en los tables, ni nada de eso. Por otro lado, nos dieron su opinión del supuesto robo que sufrió Jenny Rivera por parte de su ex representante. Yo creo que todos andamos luchando por el pan de cada día. Como seres humanos, a veces cometemos errores, a veces nos gana la ambición, porque yo creo que está dentro de todo. El dinero es bonito y eso, pero yo creo que tenemos que trabajar mucho en ese aspecto, en saber, pues yo creo que disfrutar lo que la vida nos regala y lo que nos toca realmente. ¿Y que cómo se protegen ellos para que no les pase lo mismo? Ah, no, pues yo traigo mi contador aquí en la bolsa y estoy bien, concentrando, más o menos estoy contando a la gente. Mi hermano de los teclados tiene su calculadora ahí, está haciendo cuentas también, entonces tiene que checar más o menos a la salida. ¿Qué tal? Nosotros mientras continuamos con más En Vivo con el Bakers, reportando Mario Perea. ¡Viva!